¡Suscríbete al canal! 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 a poco no sabe dónde está el lugar escondido en serio sabía uno quiero dinero este era una casa de ladrones quiero hacer un video bien que estoy haciendo un video sabias vamos a jugar un video espiando dale pero tenes que empezar de nuevo no que no empiezo de nuevo que empiezo pero vamos a hacer un video bien que no que yo ya estoy ay fue la moca lo siento tengo que aprovechar que tengo una pena del corazón ayuda mi amiga que nunca jugó ayuda Ayuda, 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 mírame, mírame, ¿dónde quedé? Esperen que me teletransporto a una casa, ya que... ¿Por qué no me pueden teletransportar? Mi casa está enfrente tuya, te metiste, ¿verdad? Tengo que morirme, ¿qué? ¿Qué? Pero mira que estoy saltando. Espera. ¡No, no te reinices! Espera. ¿No te reinices? ¡No! ¿What? Voy a ver si alguien adopta. Bueno, va. ¡Me voy contigo prima! ¿Dónde estás? ¡No perdemos! ¿Dónde estás? Que ¿dónde estás? Te partí a la discoteca. Va, Epico. Hola. Pero... Entra la... Entra la cosa. Entra la cosa. Entra la cosa. ¿No? Un poco peligroso que la cárcel esté al lado del... del acoso de niños. ¿Verdad? ¿Ahora qué lo pienso bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó todo en medio. Espera. Vení. Y vamos a ver quién nos adopta. ¿Eh? Ay, mira, ya voy. Vamos a ver quién nos adopta. Ruta uno. Ruta dos. Ruta dos. ¡Aaah! Jajaja. Yo te vi. No te entiendo nada. Porque acá está el speedy. ¡Hola, Frau! ¡Hola, Frau! ¡Hola, Frau! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy acá. Yo no sé dónde estás. Bueno, voy a prender el fuego en la casa. Vos estás en una casa y yo estoy en la guardería. ¡Yo pensé que estaba aquí! Quiero prender fuego en la casa. Ay, yo también quiero. Ay, ¿por qué no me dejan? X de no me dejan. ¡Ah! ¡Voy a entrar por la ventana! ¡Ah! Es que no se puede. ¿Y robamos? Espera, espera, espera. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, 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 mira. ¿Dónde estoy yo? Espera, mi mamá. Ahí pongo la... ¡Mira! ¡Vení! ¡Entra, entra, entra! ¡En el agujero! ¡Espera! ¡Vení! ¡Quédate quieto! Espera, vení, quédate quieto. Vamos a hacer un baile épico. Un baile épico antes de... Antes de... Antes de... ¡No vamos a casa! Espera. ¡Dance! ¡Hola! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Dance! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no te da miedo! ¡Ah, papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Estábamos intentando acá! ¡Ay! ¡Yo quiero entrar ahí! ¡Ay! ¡Va a fumar! Bueno, yo estoy yéndome a otra casita. ¡Taprán! ¿Qué están haciendo de esa casa? ¡Ah! 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 ¡Lo único que puedo es gritar ahora, Ana! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Están peleando por un niño! ¿De verdad? ¡No sé! ¡Creo que se están peleando! ¡Vamos a adoptarnos! ¡Adoptarnos! No, pero no sé si es que tienen... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te adopto? ¡Sí! ¡Sí! ¡No vamos! ¡Vamos a salir de acá! Dale, andate en una casa y yo me voy hacia vos. Yo me voy. Espera. No, vení, 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 vení. Vamos a tener un lugar secreto. Ok, quédate ahí. Acá quédate ahí. Quédate ahí. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¡Pero! Estoy... Hay nuevos códigos. ¿De verdad? ¿Cuáles son? Pero ya no me puedo. Tengo guardado en la tabla, pero no me quiero saber. No puedo creer. No puedo creer. Yo estuve... No puedo creer. Ahorrando mi tiempo para venir hacia acá y vos te vas así. ¿Eh? No, ya no voy a ir, mamá. No, me voy a quedar. No puedo creer comida abandonada. Voy a robar una casa. Hombre, voy a robar una casa. ¡Dale! Tenemos que ser sapos. Somos sapos. Voy a robar estas. ¿Y si no vestimos de sapas? ¿Y si? Zapatillas. ¡Dale! ¡Este, este, este, este! ¡Efe, gana! ¡Decite de un sapo! ¡Las no vamos a gemela! No. ¡Va a esperar! ¡En serio! ¡Uy! ¡Te odio! ¡Ay, ya te vio! ¡Y! ¿Qué están haciendo? ¡Efe! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Qué te pasa, señor? ¿Dónde estás? Tú no... Tú no... Tú no has visto nada. Te adopto. ¡No lo sentes! ¡No lo sentes! No lo sentes! ¡No lo sentes! No lo sentes, por favor. No lo sentes! No lo sentes! No le veis! ¡Te adopto, ok! Eh, br退, yo soy una ladrona. ¿Sos soy? ¡Por qué lo beso? Je 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 je? ¿Estás grabando? Sí. ¡Yo ya beso! ¿Yo también? ¿Estoy grabando, voluntad? ¿Cos a bien? Decí que estás grabando. ¡Estoy grabando! Está... Y va, eh, ¡Decile! Estoy grabando, siga mi canal Empezaron a disparar Amigos, eso fue lo que pasó Eh, nunca estabas grabando Si estaba Hija, que haces aquí Nada ¿Ya tienes padre? Eres mi Padre No, no, ya no eres mi padre Fácilmente eso es lo que te puedo decir ¿Por qué te mueve del lugar donde estás? Me voy a ir Me voy a ir junto a Oliver, el zombie Le he hinchado así a mi compañera ¿Y tú no sabes cuál es la caja fuerte de esta casa? ¿Ey de esta casa? Mi compañero es el zombie de esta casa ¡Ey! Está, pero, hola ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¿Qué? ¿Sabes cuál es la casa de esta casa? ¿Sabes cuál es la casa de esta casa? Ok, sí ¿Sabes cuál es la casa? Vamos a vivir en un departamento ¡No! ¿Sabes cuál es la casa? Pero Pero si nos descubran que somos ladronas y nos atrapan No, vamos por ¿Sí sabes cuál es la caja fuerte de esta casa? Esta Sí ¡Ay! ¡Dale, decime! ¡Sí, sé! ¡Y dame! ¡Decime! En lo que es can... ¿Hola? ¿Qué pasa? No Adiós Adiós amigos Estoy con una loca Adiós amigos No ¡Suscríbete!